Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que Phil Spencer viaja a Japón para cerrar acuerdos de cara al E3 2019. Cuando hablamos de Xbox y los estudios de desarrollo de Japón, hablamos de uno de los mayores culebrones venezolanos que ha habido en la historia. Siempre ha sido una relación amor-odio. Con las anteriores consolas Xbox había una relación buena y eso hizo que juegos de estudios japoneses se pudieran disfrutar en esas consolas. Pero con la actual Xbox One y con la espantada que hizo Xbox desvinculándose de juegos japoneses y cortando relaciones comerciales con esos estudios, los únicos afectados fueron los usuarios y usuarias que les gustan ese estilo de juegos que solo los japoneses saben hacer. Así que la actual consola Xbox One tenía una gran carencia de estos juegos. Por suerte, con la llegada a la división de Xbox de Phil Spencer, lo primero que hicieron es analizar la situación de la consola, que se había visto relegada a ser una consola minoritaria. El equipo de Phil Spencer se dio cuenta de que Xbox no podía hacerse un hueco en el mercado sin contar con los juegos japoneses. Gracias a los acuerdos con estos estudios japoneses en estos últimos años, Xbox ha tenido más apoyo por parte de los estudios del país nipón y hemos visto cómo llegaban juegos como Nier Automata y muchos otros más. Xbox sigue con su estrategia de ir cerrando acuerdos con más estudios asiáticos y espera nuevamente sorprendernos este año en el E3 2019 con la llegada de más juegos a la actual y futura generación de consolas de Microsoft. Como ya os comenté en este canal en anteriores noticias, Microsoft está trabajando en la búsqueda de personal en los países asiáticos y en la creación de un equipo dedicado a encontrar futuros estudios de desarrollo que se puedan unir al grupo de estudios de Microsoft, el denominado Xbox Game Studios. Así que Phil Spencer y su equipo se han ido a Corea y Japón para cerrar acuerdos comerciales con desarrolladoras asiáticas y poder anunciar los juegos que llegarán a la plataforma de Microsoft en las ferias del E3 2019. Por ahora ya se están escuchando varios rumores de que han cerrado un acuerdo con un gran estudio nipón y sobre la compra de algún estudio japonés para integrarlo en la Xbox Game Studios. Así que como siempre digo, el tiempo no te dará o te dará razones. Pues habrá que esperar para que estos rumores se confirmen y pueda daros estas buenas noticias que serán en beneficio de todos los jugadores y jugadoras. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye. Acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube, Facebook o Twitter. Recordad activar la campanita en YouTube para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Gracias. Gracias.